Muchachos, de la misma manera que puedes aumentar tu atractividad, la puedes subtractar igual de rápido. Ves que hay ciertos hábitos, ciertas cosas, ciertos como manerismos que un hombre hace, que las mujeres odien, que instantáneamente te hace ver más feo y menos atractivo y te estás dando cuenta. Hoy en día te voy a enseñar exactamente eso para que lo evites. Empecemos. Número uno, tu lenguaje corporal cerrado. Ves que cualquier tiempo que usted cierre tu lenguaje corporal, que ya sea te hagas para un lado, cruces tus brazos, cubras tu boca, estos movimientos corporales estás encerrándote o como protegiéndote. Y un estudio de 2006 halló que cuando usas lenguaje corporal más abierto, más invitado, más como amigable, las mujeres te encuentran más atractivo aunque no haya ninguna conexión o la mujer ni te conozca. Y esto fue comprobado con profiles de sitios de dating. Lo que hallaron es que en profiles donde los hombres estaban cerrados, solos o como un poco más neutrales, tuvieron menos matches que los profiles donde los hombres estaban sorrientes, con lenguaje corporal abierto, más amigable. Esto, muchachos, esto no es una opinión, esto es ciencia. Número dos, ser un empujón. Ves que, muchachos, llega un punto en tu vida que tienes que madurar, tienes que crecer huevos, a donde te puedes parar y defender tus opiniones y tu estilo de vida. Ves que, muchachos, si usted no hace esto, la gente te va a empezar a empujar, especialmente las mujeres. Y este rasgo es magnificado con mujeres. Ves que, muchachos, si usted es un empujón ya con hombres, cuando hayas una mujer bonita que quieras impresionar, tu primer instinto va a ser darle todo lo que quiera y nunca pelear con ella. Y, automáticamente, ella va a saber esto y te va a tomar ventaja empujándote y haciéndote como quiera. Y, muchachos, de mi opinión, te estoy diciendo, entre más bellas sean, más locas y más dominantes van a ser. Ves que, entre más bonita la mujer es, más confianza tiene, más dominante va a ser. Va a tener más esa energía masculina. Si tu energía masculina no es más grande que la de ella, te va a hacer como quiere y te va a dominar. Y, instantáneamente, ya ni te va a querer. Las mujeres, no importa qué tan bellas sean, quieren a hombres dominantes. Número tres, falta de higiene personal. Muchachos, ¿cuántas veces te he dicho? ¿Cuántos videos de aseo he hecho? Cuando vienen mujeres, no es tanto el dinero, no es tanto la ropa que te pones o las marcas que estás enseñando. Importa más tu higiene. Si apestas, si te miras aseado, si te miras guapo, esto es lo que importa, especialmente en áreas que no mira. Por ejemplo, si usted sabe que suda mucho, especialmente en el verano como hoy en día, entonces sabes que tienes que rasurarte todo el cabello corporal para asegurarte que te mantengas más refrescado e evitar todo ese sudor apestoso. Por ejemplo, muchachos, con nuestra compañía Manscape acabamos de sacar nuestro nuevo kit para las bolas. Muchachos, cuando yo te digo que este es el kit más revolucionario de todos los tiempos, no te estoy mintiendo. Yo sé, suena bien arrogante, pero aquí está la realidad. Estamos hablando por años, por décadas. Muchachos, más de 100 años. Las marcas de hombre han creado y promovido rasuradoras para tu rostro y ninguna marca se ha sentado y se ha puesto a pensar debemos de crear una rasuradora para el área privada de hombres. Ninguna marca. Hasta que nuestra marca Manscape decidió sentarse, alocar dinero y un equipo específico para diseñar este kit. Y muchachos, se está vendiendo como pan caliente. Nuestro nuevo kit para rasurarte las bolas se está yendo así de rápido por tres razones. Ves que te dimos el kit perfecto. El primer paso es un exfoliante que, no te preocupes, fue diseñado para esa área y es sano para esa área. Onde lo uses para exfoliarte esa área, para remover cualquier piel muerta, cualquier sucio. Así la rasuradora puede fácilmente rasurar sin ningún tipo de interrupción y evita que te cortes. Nuestro segundo paso es nuestro gel. Este gel es claro para ayudarte a poder ver a dónde estás rasurándote para que otra vez no te cortes. Y últimamente está nuestra rasuradora, que nuestro equipo diseñó específicamente para que quepa en tu maño ergonómicamente y encima de eso fue diseñado para poder llegar a cualquier área de tus bolas y hacerlo eficaz. Ves que la rasuradora es afilada al punto de que va a ayudar a rasurarte el pelo público, no importando qué tan grueso sea, para que te mantengas refrescado, higiénico y te mires fenomenal. Muchachos, si quieres chequear este kit, te estoy diciendo, ya se ha agotado como dos o tres veces, probablemente se va a agotar otra vez. Si no te apuras ahora, cliquea en ese link que está ahí abajo, te voy a dar 20% de descuento y te vamos a hacer un envío gratis. Así lo puedes conseguir y usarlo este verano para que te mantenga refrescado ahí abajo. Muchachos, si lo quieres chequear, cliquea en el link que está ahí abajo. Número cuatro, cuando estás percibido muy feliz. Ves que en las mujeres cuando se sonríen todo el tiempo y se miran súper felices, esto nosotros los hombres lo llamamos bien atractivo. Pero lo mismo no es dicho al otro lado. Quería decir que si usted es el tipo de hombre que siempre anda riéndose, se ríe por todo, aunque no hay nada que está dando risa, el problema es que las mujeres van a asumir que siempre estás muy feliz, muchachos. Hubo un estudio donde se llamaba que el nice guy termina de último prácticamente. Y en el estudio lo que hallaron es que las mujeres terminaron evaluando a los hombres que tenían una expresión neutral como más atractivos que los hombres que pasaban sonriéndose. Por esto te he dicho. Cuando estás hablando de una conversación ya con una mujer, con un hombre, con quien sea, solo ríete si hay algo que es chistoso. Si no hay nada chistoso, no te rías solo porque quieres que te quiera para atrás. Muchachos, mantén tu sonrisa reservada y un misterio y solo úsala para situaciones adecuadas. Número cinco, pereza. Ves que un hombre con pereza ninguna mujer va a querer. Te lo he dicho una y mil veces. Las mujeres aman a los hombres con pasión. Los hombres que tienen drive, que tienen metas, que quieren algo de la vida, muchachos. Y si usted solo pasa acostado, jugando videojuegos o pasando horas en TikTok y no tienes nada de interesante en tu vida, no solo eres un tipo aburrido, eres un tipo que no va para ningún lado y ninguna mujer se va a querer apegar a eso. Y finalmente, número seis, beber y fumar en exceso. Esto también fue un estudio donde hallaron que los hombres que tomaban en exceso o fumaban en exceso eran vistos como menos atractivos por las mujeres. Aquí está lo interesante, ¿no? Los hombres que bebían controlado o bebían en ocasiones especiales fueron hallados los más atractivos sobre los hombres que bebían mucho y los hombres que no bebían para nada, queriendo decir el control. Tienes que saber cómo controlarte, muchachos. Si tienes control sobre el alcohol, ahí es cuando eres atractivo. Eso es todo de mi parte. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo y también no se olviden de compartir este video porque no se irá a crecer. Eso es todo de mi parte. Miren la siguiente.